Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin Más. Christian Nodal defiende su amor por Belinda y su música. El cantante y compositor Christian Nodal está preparando su último disco titulado Hecho a la Medida, pero esto ha generado algunas críticas, pues debido a que el cantante se encuentra muy enamorado de Belinda, hay quienes creen que su música perderá su esencia, pues las canciones de Desamor son las que lo han hecho tan famoso. Y fue ante este tipo de críticas y cuestionamientos que Christian Nodal puso un alto y publicó un mensaje mediante su cuenta de Twitter, donde dejó claro que su vida sentimental y su carrera artística son dos cosas que él sabe separar muy bien cuando se trata de su música. El artista afirmó que el estilo de sus canciones no va a cambiar, Christian Nodal confirmó que su próximo disco será para los enamorados y dolidos, pero surgieron comentarios de sus fans quienes le escribieron, normalmente tus canciones nos encantan porque la mayoría tiene el corazón roto, ¿cómo le vamos a hacer con tu nuevo álbum que derrama puro amor? decía uno de los mensajes al que Christian Nodal respondió, pero si le puse Hecho a la Medida porque viene para los dolidos y enamorados, mi música es una cosa y la vida personal es otra, no se honden, aclaró el exitoso cantante de Regional Mexicano. Su primer sencillo Adiós Amor fue un éxito internacional, la canción se convirtió en la primera canción regional mexicana en alcanzar uno de los cinco primeros lugares de las Canciones Latinas Hot desde el 2016. Y es que Christian Nodal confirmó que sin importar lo enamorado que se encuentra de Belinda, él seguirá componiendo canciones que sean del gusto de sus fans. El cantante y compositor sorprendió a sus fans al compartir otros mensajes como, te da un cartier pero si tiempo no te da. Algunos fans del cantante pensaron que se trataba de una indirecta hacia Belinda, hijito no haga eso, si está queriendo decir que no le da tiempo ni atención, pues la niña trabaja como emprendedora, así la conoció, le escribieron a Christian Nodal. Ante esto Christian Nodal aclaró que la frase es parte de uno de sus próximos temas musicales, hijita, es canción, respondió el cantante. Recientemente el cantante de Los Besos que te di, defendió su relación con Belinda y comentó que los dos están protegiendo su amor de todos los comentarios que suelen generar cuando aparecen juntos. No odiamos a nadie, cuidamos lo nuestro, la fórmula que siempre nos funcionó, escribió Christian Nodal en Twitter. ¿Y a ti qué te parece la determinación de Christian Nodal de cuidar su carrera y su amor por Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video.